El dolor es el síntoma que más disminuye la calidad de vida del paciente. Es el síntoma que más le hace perder la confianza en el médico, que más entorfece su vida laboral, su vida familiar, la relación. El dolor es un tema complejo, y es un tema complejo porque no solamente no se infunde mucho en el estado de ánimo, sino que nosotros sentimos estados de ánimos diferentes en función del dolor. Un paciente que tiene un dolor agudo normalmente tiene mucha angustia, mucha ansiedad, y hay que tratar también esa ansiedad, porque el momento que le prenderamos esa respuesta afectiva que hay al dolor, el paciente también mejora. Un paciente con un dolor crónico ha sufrido muchísimo y acaba en un estado depresivo, y hay que tratar también esa depresión. Esa depresión que no es una depresión endógena, como suele ocurrir, es una depresión reactiva a un estado que le ha hecho sentirse miserable durante mucho tiempo, y también hay que tratar eso. Igual que hay que tratar también muchos síntomas asociados al dolor, gente que tiene sintomatología de tipo vagal, y que tiene náuseas, que tiene vómitos, y todo eso, eso también hay que tratarlo, porque el dolor es un todo. A pesar de que se vea como un síntoma aparte, esos síntomas disminuyen mucho la calidad de vida del paciente.